Música Ángel Sabroso, concejal de movilidad ciudadana y Claudio Rivero, director de gobierno de presidencia y seguridad, han presentado en rueda de prensa el reglamento de la policía local. Además, han informado sobre los incidentes provocados estos días por miembros de organizaciones sindicales y de la policía local en el consistorio municipal. Han destacado aspectos como que el presupuesto para el próximo año 2013 sin servicio municipal de limpieza será un menos 1,3% menos que en 2012. Asimismo, en cuanto al capítulo 1 de personal, tanto de la policía local como de los bomberos se va a incrementar para incorporar nuevos efectivos. También que no se van a realizar ninguna modificación de tipo organizativo en los bomberos, pero sí en el cuerpo de la policía local como la equiparación de permisos, vacaciones y licencias al resto de empleados públicos. Esta solicitud de comparecencia, esta comparecencia pública, la que pretendemos informar de las medidas que hay que adoptar en materia presupuestaria y de personal para el próximo ejercicio 2013, solventar cualquier tipo de duda que ustedes puedan tener ante las tergiversaciones y las confusiones interesadas que se están realizando hacia los trabajadores de la casa y ante la ciudad en general y aclarar a todos los ciudadanos las decisiones que estamos adoptando, el porqué de las mismas y la gestión de los recursos públicos que son limitados, pero que son de todos. También señalar, como breve valoración, que los actos que una minoría de funcionarios públicos están protagonizando durante los últimos días son actos absolutamente lamentables, actos en absoluto presentables, actos reprochables y encima de ninguna utilidad, puesto que no están sirviendo para absolutamente nada. Actitudes que solamente pueden asemejarse a actos de vandalismo callejero y que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no va a tolerar. Comportamientos impropios del Ayuntamiento más importante de Canarias y del nivel de trabajadores públicos municipales que tiene esta casa, que en absoluto los representa. Por mucha razón que se pudiera tener en el fondo, y además no es el caso, tal y como queremos seguir informándoles, y mucho menos aún por los protagonistas que están realizando este tipo de actos, no es admisible que se pierdan las formas asaltando despachos, rompiendo puertas, provocando el desalojo de oficinas municipales o coaccionando personas. Obviamente, como no puede ser de otra manera, este tipo de comportamientos tendrán sus consecuencias legales y disciplinarias. Entendemos perfectamente que la dificultad del momento que todos estamos atravesando y las decisiones que ello exige puedan molestar, obviamente, y se pueda protestar al respecto. Pero hay límites que no se pueden sobrepasar. Atribuirse la razón a base de violencia o coacción es simplemente demostrar que esa razón no les asiste. El marco presupuestario para el próximo ejercicio 2013 en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es un marco presupuestario complejo, difícil, como el de todas las administraciones públicas, como el de todas las empresas privadas y como el de cualquier familia de nuestro país, de nuestra comunidad, de nuestra isla y de nuestra ciudad. Y es un marco complejo difícil que exige que se afronte con realismo y que se tomen decisiones al respecto. Sitúa el techo de gasto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 284 millones de euros. Esto supone, para que todo el mundo nos entienda, retroceder a unos niveles de gasto, a unos ingresos exactamente iguales que en el año 2005. Es decir, retroceder más de un lustro, retroceder ocho años, sin embargo, con los gastos un 25% superiores a los del año 2005, tanto en bienes, en servicios, como en capítulo 1 de personal. Ante este escenario, todos tenemos que ajustarnos. Todas las áreas, servicios que presta el Ayuntamiento y, por supuesto, también los trabajadores de la casa, empezando por nosotros mismos. Y hay tres formas de hacerlo en lo que respecta al capítulo 1 de personal. Un expediente de regulación de empleo, que afecte al número de empleados necesarios para poder producir los ahorros y los ajustes que se tienen que producir en capítulo 1 de personal, lo cual supondría la pérdida de 180 puestos de trabajo en esta casa. Otra opción podría ser una combinación entre un expediente de regulación de empleo y una reducción salarial, que es justo lo que están haciendo otras Administraciones públicas y nos están anunciando otras Administraciones públicas. O una tercera opción, que es salvar todos los puestos de trabajo, no propiciar la pérdida de empleo público, no propiciar, por tanto, el drama que supondría 180 personas que trabajan en esta casa con sus 180 familias fuera y, además, una merma en la calidad de los servicios públicos que presta el Ayuntamiento al tener menos personal para poderlo dispensar y ajustarnos todos, eliminando acuerdos, pluses, convenios específicos, sin tocar la masa salarial, sin tocar la retribución básica de los empleados municipales. Ante estas tres opciones, el Grupo de Gobierno está optando por la tercera de ellas, por tomar las decisiones en materia presupuestaria de capítulo uno de personal que permitan salvaguardar todos los puestos de trabajo, que permitan continuar con una prestación de servicios públicos de calidad acorde a la novena ciudad de España, como es la Palma de la Canaria. El compañero Claudio Pidero entrará al detalle de las decisiones en materia de capítulo uno de personal que se están adoptando, el porqué de ellas, y queremos solventar cualquier tipo de duda que ustedes puedan tener para aclarar todo tipo de tergiversaciones y de confusiones interesadas que se están produciendo, tanto a los trabajadores municipales como a los ciudadanos en general. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bien. Tenemos un marco presupuestario que en las líneas generales ha comentado el concejal Ángel Sabroso. Nosotros partimos en el año 2011 de un presupuesto, en general estoy hablando en términos de servicios centrales del ayuntamiento, dejando un poco al margen el servicio municipal de limpieza que tiene su propia estructura salarial, aproximadamente de 98 millones de euros, que fue ejecutado prácticamente el 100%, en concreto el 99,80%. Con esto quiero decir que esa presupuestación se agotó en gastos de personal, que no hubo apenas margen de maniobra en relación con lo presupuestado. En 2012, en el ejercicio en el que nos encontramos, el presupuesto sufre una merma de casi el 4%, el 3,83%, estamos hablando de 94 millones y pico de euros, 114 en el total del ayuntamiento, con una previsión de ejecución aproximadamente la misma, es decir, nuevamente se llega al límite con el presupuesto con el que se dota al capítulo 1. Todo esto, evidentemente, manteniendo el criterio de no pérdida de puestos de trabajo. Y llegamos al proyecto de 2013, en el que, sin contar el servicio municipal de limpieza, tenemos una presupuestación de casi 93 millones de euros, un 1,33% menos que en el presente ejercicio de 2012. Esta reducción se deriva de la parte que le toca al capítulo 1 en relación con el plan de ajuste que ha aprobado el ayuntamiento. De entrada, hay que decir que el ajuste que se ha generado en el capítulo 1 no es proporcional al que le correspondería por el peso que éste tiene en el conjunto del presupuesto de la corporación. Es decir, se ha realizado el ajuste estrictamente necesario, aunque proporcionalmente no sea el que le debería corresponder en función del peso que tiene en el presupuesto de la corporación, que aproximadamente es el de un tercio del presupuesto de la corporación. Claro, con un presupuesto menor, la corporación tiene que afrontar más gastos en materia de personal. Eso genera un déficit de más de 3 millones y medio de euros. ¿Más gastos por qué? Porque, tal como se ha anunciado, este ayuntamiento está aumentando su plantilla de efectivos, sobre todo en policía local. El año pasado incorporó a más de 10 policías en comisión de servicios. Ha incorporado a 30 nuevos policías de la última convocatoria, que tendrán que, evidentemente, cobrar su salario íntegro a partir del 1 de enero. Tiene previsión de seguir incorporando policías locales en comisión de servicios. Tenemos el proyecto de crear el cuerpo de agentes de movilidad y la posibilidad de dotar de 41 agentes de movilidad también para el año que viene. Tenemos que pagar sentencias, tenemos que incorporar a trabajadores que vía judicial se integran al ayuntamiento, etc. Todo este cúmulo de nuevos gastos tiene que ser afrontado con un presupuesto menor, lo que genera el déficit que ustedes ven ahí. ¿De dónde sacamos este dinero? Pues la medida más adecuada creemos que es la suspensión de una serie de acuerdos. Por un lado, el que corresponde a los premios de permanencia y jubilación, que nos supone un ahorro de más de 400.000 euros. El grueso del ahorro se va a producir en la suspensión de los acuerdos en materia de incompatibilidad y dedicación exclusiva, son más de 3 millones de euros. Y el de unos complementos especiales de un cuerpo concreto de funcionarios, que supone más de 62.000 euros. Aparte de las nuevas vacantes que se van a provocar en el ejercicio que viene, pues por jubilación, que supone casi 600.000 euros. Esto nos supone un ahorro en total de 4,4 millones de euros. Bien. Claro. Bueno, con esta cifra que estamos dando, estamos afrontando el pago de las nóminas de la plantilla que ya trabaja en el ayuntamiento, el pago de las nóminas de la plantilla que se va a incorporar nueva, y los otros gastos que en materia de personal están previstos, obras extraordinarias, etcétera. Pero tengo que recordar que tenemos una plantilla de numerosas plazas vacantes. En la medida en que se quiera seguir aumentando la plantilla en aquellos sectores estratégicos de la corporación que vayan quedando vacantes por jubilaciones, etcétera, tendremos que tener presupuestos para dotar esas plazas vacantes. Ahí van a ir destinados la diferencia entre los 4,4 millones de euros que se van a ahorrar y los 3,5 millones del déficit. No va a dar tampoco para cubrir los 365 días del año todas las plazas vacantes. Esa es una bolsa que se va gestionando, se irán retrasando las incorporaciones en la medida que no se pueda, se podrán cubrir algunas plazas, otras no. Eso forma parte de la gestión del día a día del capítulo 1 de personal. Y bueno, en ese excedente hay una bolsa que está destinada también al pago de horas extras. El presupuesto ya recoge una partida de horas extras, pero habitualmente esa partida, sobre todo por las actuaciones de la policía, el atender los eventos que se producen en la ciudad, genera siempre un exceso de horas extras que igualmente hay que abonar. Bien. Esto, en el trabajador concreto, ¿en qué medida le va a afectar? Básicamente, como les decía antes, el acuerdo, de los acuerdos suspendidos, el que supone una mayor cantidad de dinero y afecta a un mayor número de empleados, es el que se aprobó en el año 2008. En 2008, la corporación que estaba en ese momento, cuando ya empezaba a deslumbrarse la crisis económica que se avecinaba, todos tenemos que recordar que algunos no se dieron cuenta de ella hasta mucho después, una de las consecuencias de esa miopía económica es la de aprobar acuerdos de este tipo, aprobar unos complementos salariales absolutamente fuera de norma, complementos salariales que no están recogidos en la estructura salarial que establece el Estatuto Básico del Empleado Público, unos complementos salariales que retribuyen lo que ya los salarios están retribuyendo, la normativa estatal establece que a partir de cierto nivel salarial los empleados públicos deben tener dedicación exclusiva, por lo tanto, y ese nivel salarial ya lo tenían todos, absolutamente todos los empleados municipales, por lo tanto, la aprobación de un complemento que retribuye lo que ya viene retribuido en el propio salario es absolutamente anómalo, pero bueno, eso es lo que nos ha dado a nosotros margen ahora para suprimiendo ese complemento poder hacer el ajuste que necesitamos para afrontar el marco presupuestario que ya hemos descrito. Además, esos acuerdos del año 2008 recogen expresamente, y así fue firmado entre la corporación y los representantes de los trabajadores, recogen expresamente que son acuerdos provisionales que sólo durarán mientras o hasta que se evalúen los puestos de trabajo. Ese es un proceso en el que se encuentra ahora la corporación con ocasión de la elaboración de la relación de puestos de trabajo. Luego, la suspensión de acuerdos que se está tramitando ahora no es sino una anticipación de lo que necesariamente hubiese hecho falta o no hubiese hecho falta iba a ocurrir en cuanto se aprobase la relación de puestos de trabajo. Y con esas condiciones se adoptaron esos acuerdos. La reducción media aproximada que supone en cuanto a la retribución entre los trabajadores está contabilizada en un 6,75% y ahí tienen ustedes por niveles en términos de importe bruto mensual que afectará a los trabajadores. Evidentemente, afectará más a aquellos que más ganan. En color rojo está señalado, digamos, el margen del mayor número de trabajadores. Hay cantidades que son llamativas, como la de mayor reducción de 272 euros. Estamos hablando siempre de importe bruto mensual. Pero, claro, eso afecta solo a 7 trabajadores. Otra cantidad importante, la de los 241 euros, solo afecta a 15 trabajadores. El grueso, donde mayor número de trabajadores hay, son los niveles 16 y 20. Pues estamos hablando entre 110 y 150 euros brutos mensuales. El neto se quedará, como ustedes saben, en función de las circunstancias personales de cada trabajador, pero estará en torno a los 100 euros. Estamos hablando de la franja mayoritaria de los trabajadores. 100 euros netos mensuales, no parece una cantidad, siendo una cantidad, con los tiempos que caen, cualquier euro viene bien, no parece tampoco una cantidad que vaya a destrozar ninguna economía familiar. Bien. Eso es en relación con los complementos de dedicación exclusiva, especial dedicación. En relación con los premios de permanencia y jubilación, es una cantidad que no es grande, estamos hablando de 400 y pico mil euros, pero que solo afectará a 19 empleados, que son los que se tienen que jubilar el próximo año, y la cantidad que iban a percibir era unos 19.000 euros de media. Eso depende de la antigüedad del trabajador. Tengo que señalar que este complemento en concreto es un complemento que es verdad que era habitual en muchas administraciones públicas de carácter local, en otras, en la comunidad autónoma y el Gobierno de España no es así. Es verdad que muchos ayuntamientos la tenían o la tienen, pero también es verdad que son de los complementos salariales que primero se han caído, y hay muchos ayuntamientos que desde hace ya varios años suprimieron este complemento. Y, por último, una cantidad más pequeña, la que afecta al plus específico de una serie de funcionarios, los funcionarios con habilitación de carácter estetal. Solo afecta a 15 trabajadores y, bueno, son cantidades relativamente importantes, pero que afectan a un número reducido de trabajadores. En relación con la lectura que de todos estos recortes se hace en relación con los dos colectivos de policía local y bomberos, que son los que, de manera paradójica, están protagonizando los incidentes de los que al principio de esta intervención mencionó, habló el concejal Ángel Sabroso, pues ahí tienen ustedes la repercusión en materia de plus de compatibilidad, no les afecta en absoluto. En materia, en relación con el plus de mayor dedicación, no les afecta en absoluto. Y en relación con los premios por jubilación, es verdad que se van a jubilar el próximo año cuatro policías locales, lo que les supone una pérdida en conjunto de 69.000 y pico euros. Una media por trabajador, pues la que les comentaba antes, sobre 15 o 1.000 euros por cabeza aproximadamente. Bomberos no se jubilan ninguno el año que viene. Esto es la repercusión real que en estos dos colectivos de trabajadores tienen las medidas que se van a adoptar en materia de restricción del gasto en el capítulo 1. Si bien, en relación con el colectivo de bomberos, además de haber repercusión cero, además es que en materia de condiciones de trabajo, ahora mismo no hay cuestionado en absoluto ninguno de sus elementos. Es decir, el cuerpo de bomberos tiene pendiente la elaboración de su reglamento y de instrucciones concretas de horario, pero es una negociación que está diferida el próximo año por acuerdo entre la organización y los trabajadores. Es decir, hemos llegado al acuerdo de mantener el estatus quo en la situación actual. Hasta tanto nos sentimos con tranquilidad a concretar qué nuevo reglamento vamos a tener para este cuerpo. Con lo cual, cero repercusión económica, cero repercusión organizativa. ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo algunos de los miembros de este cuerpo? Tendrán que preguntárselo a ellos. Y en relación con la policía local, cero repercusión económica y es verdad que estamos en un proceso ahora mismo de negociación de un nuevo reglamento de la policía local. Es un reglamento que, en primer lugar, es de imperiosa necesidad su regulación porque llevamos desde el año 86, perdón, desde el año 87, porque es verdad que se prevale con el 86, pero quiero decir que estamos desde el año 2003, que se aprobó el decreto de normas marcos de policía local, el año 2003 establecía un plazo para la adaptación de los reglamentos de policía local, aprobados en ese momento, de seis meses. Con lo cual, llevamos unos cuantos años de retraso en esa materia. Pero no solamente porque legalmente estamos obligados, o ya debía haberse hecho este nuevo reglamento, sino porque desde el minuto uno ha sido una demanda del cuerpo de la policía local contar con este reglamento. Con lo cual, este equipo de gobierno, uno de los compromisos que adquirió, es el de afrontar esta regulación. Las líneas generales del reglamento que nosotros hemos propuesto, hemos puesto sobre la mesa para la negociación, y que en este momento se está negociando, con lo cual no parece que tampoco tenga mucha lógica que se entre en una dinámica de protesta de un reglamento que aún se está negociando. Las líneas generales es un reglamento complejo, con muchos aspectos muy técnicos, pero en líneas generales, y por tocar a aquellos que puedan ser más conflictivos, les comentaré, es previsto, porque claro, este reglamento está en combinación con la relación de puestos de trabajo. Las unidades de policía que se van a crear, podrán ser unidades orgánicas que aparezcan en la RPT, estas unidades podrán tener algún tipo de complemento diferenciador en relación con el resto de los policías, pero la mayor parte de las unidades que se creen o se mantengan en relación con las actuales serán de carácter funcional, es decir, no van a tener reflejo en la relación de puestos de trabajo, serán unidades como ahora, creadas por decreto del alcalde, no van a tener ningún tipo de plus económico, los policías cobrarán de acuerdo con el complemento destino y el complemento específico que aparezca en la relación de puestos de trabajo, al igual que el resto de los empleados municipales, y luego otro tema es el de los horarios. El de los horarios, el reglamento solo va a marcar un escenario de futura negociación, es decir, el reglamento es un documento complejo desde un punto de vista de tramitación, pues requiere comisión, pleno, aprobación provisional, etc. Es un documento complejo que tiene una vocación de permanencia y de estabilidad, no puede entrar a regular aspectos de carácter organizativo que pueden variar de un año a otro, incluso en el mismo año. Por lo tanto, lo que hace el reglamento es establecer un marco de referencia, y el marco de referencia que establece es el estrictamente legal. El reglamento, que aunque sea paradójico, hay que hacerlo porque no se está haciendo ahora mismo. El reglamento solo dice que el policía local, al igual que el resto de los empleados municipales, tendrán que hacer como mínimo el número de horas que establece la normativa en materia de fusión pública estatal que deben hacer todos los empleados públicos. El reglamento lo que dice es que es verdad que por las especiales características de la función policial, esas horas que se realicen en periodo nocturno deberán tener una retribución específica, diferenciada, superior a la ordinaria, a las horas que se realicen en periodo diurno. ¿Cuál exactamente? Pues estamos negociándolo, estamos negociándolo. ¿Cómo también estamos negociándolo? Puede ser como propuesta inicial del equipo de gobierno un específico variable superior en relación a las horas, a las personas y por las horas que efectivamente trabajen de noche, o puede ser como parece ser que es la propuesta que están formulando los sindicatos y a la que nosotros en principio no tenemos nada que objetar, un índice corrector por una hora de trabajo nocturno, sería equivalente a 1,5 de trabajo diurno o a 2, eso es lo que es objeto de negociación. Ahora, lo que no va a ser el reglamento es decir el trabajo, el policía tiene que trabajar de 8 a 3 y el que tenga un evento tiene que trabajar. Eso no lo puede hacer el reglamento, para eso están las instrucciones de horario que tendrán que elaborarse, negociarse y aprobarse con posterioridad. Lo que sí es cierto es que habrá un horario común, ordinario, que habrá un horario de eventos de ciudad, es decir, aquellos eventos que cada año, por ser fiestas de la ciudad, fiestas fundacionales, carnaval, cabalgata de reyes, semana santa, de alguna otra que se me esté olvidando ahora mismo, esas fiestas, esos eventos que consumen cada año un número de horas superior al de una jornada ordinaria, esos eventos tendrán que asumirse como una, por la instrucción específica de horario que se elaborará y se negociará como desarrollo ordinario de la función policial. No puede ser que sistemáticamente, por eventos que no son extraordinarios, porque el carnaval no es extraordinario, ni la cabalgata de reyes es absolutamente ordinario, se devengan horas extraordinarias cuando aún la policía local tenga horas en su cómputo anual pendientes de realizar. Cosa distinta son los múltiples, muchísimos, eventos que no tengan ese carácter de ciudad, que sean nuevos, que sean, digamos, fruto de la dinámica deportiva, cultural, etc., de la ciudad, que requieran, que demanden la participación extraordinaria del policía local, y en esos casos, evidentemente, es lógico que esas horas tengan el carácter de extraordinarias y se abonen como tal. Pero, insisto, todo esto es lo que ahora mismo estamos negociando. Yo estoy formulándoles la propuesta del equipo de gobierno y que podrá ser esa o podrá ser la que sea de acuerdo con cómo concluya el proceso negociador. Las unidades se van a mantener, insisto, algunas con carácter orgánico, otras con carácter funcional, es decir, sin distinción en contra de las retribuciones, se podrán mantener o no. Ese es el análisis que tendremos que hacer ahora, de, es decir, los servicios evidentemente se van a mantener, lo que tal vez no tenga característica de unidades en función de las decisiones de carácter organizativo que adopte la corporación en esta materia. Esto sí, evidentemente, no es objeto de negociación. La policía local la organiza la corporación, no con negociación previa de los sindicatos. Y se prevé también en la propuesta nuestra inicial la posibilidad de complementos específicos variables que tendrán que ir en la RPT, que podrán retribuir de manera especial pues el tener determinadas aptitudes. Por ejemplo, intención de la corporación en su política de refuerzo de la vertiente económica turística de la ciudad, el contar con policías locales en la zona de Las Canteras, Puerto Las Canteras, con conocimientos de idiomas, con un nivel de idioma mínimo que destinados en esta zona de la ciudad puedan ser retribuidos especialmente porque es estratégico para la ciudad que los ciudadanos de otros países que no hablen español sean atendidos adecuadamente en materia de seguridad o de convivencia ciudadana por nuestros policías. Lo demás, productividad, vacaciones, permisos, licencias, los empleados de la policía local tendrán exactamente el mismo tratamiento que el resto de los empleados municipales. La especial característica de la función policial que supone el trabajo a turno, el trabajo nocturno, el trabajo en festivos desde sábados y domingos está retribuido en su complemento específico que es superior al de sus compañeros de la misma categoría y además de los complementos que en la RPT se establezcan en relación con el trabajo nocturno, etc. Es la única diferencia y está retribuido en estos conceptos. No va a haber días de vacaciones de más para la policía local. Eso a partir de enero de 2013 se acabó. Los policías locales tendrán un mes de vacaciones y esto no es porque a nosotros no nos apetezca que la policía local descanse mucho. Es que sencillamente 15 días de vacaciones de más de un policía local son recursos policiales menos que tiene la ciudad o son recursos que tendría que poner la ciudad de otra manera con un coste que con el marco presupuestario que tenemos es insostenible. En definitiva, y por resumirle el capítulo 1 destinado a la policía local disminuye en absoluto no disminuye porque no se tocan sus retribuciones y porque además tiene que contar con la incorporación de nuevos efectivos. En relación con el personal de bomberos disminuye en absoluto la suspensión de acuerdos no afecta a este colectivo. ¿Disminuyen las retribuciones de la policía local o bomberos? En absoluto. Los acuerdos no afectan a estos colectivos. ¿Se realiza alguna modificación de tipo organizativo en los bomberos? No. ¿Se realizan modificaciones de tipo organizativo en la policía local? Sí. ¿Cuáles? Las que les he mencionado y las que se deriven de la negociación en la que estamos. Organización de turnos, etc. Está en proceso de negociación. La parte organizativa de creación de unidades y demás no es objeto de negociación. Esa es decisión de la corporación. La parte que afecta las condiciones de trabajo, horario y retribuciones está en proceso de negociación. Trabajar a la policía local de noche o festivo sin compensación jamás ha planteado esta posibilidad a la corporación. Es obvio que además del complemento especial que tienen los policías locales por la peligrosidad de su trabajo y por la especial disposición que deben tener al ejercicio de sus funciones, además, ese tipo de trabajo en horario nocturno y en su caso festivo, tendrá una retribución distinguida en el marco y en los términos que acordemos después de la correspondiente negociación. Lo que no es normal ni lógico es que esa reacción de protesta sea desmedida, sea con las formas, sea con las actitudes y sea con los comportamientos que hemos visto, reitero, afortunadamente por parte de una minoría. Claudio. Ustedes lo saben, todos los viernes hay protestas de los trabajadores. Jamás ha habido un solo incidente y evidentemente la corporación no ha tenido la mínima preocupación ni ha adoptado evidentemente ningún tipo de medida en relación con protestas pacíficas, legítimas de los trabajadores. Eso no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en los últimos días en las dependencias municipales del Metropol y de la Casa del Marino. Es que el proceso de negociación no se ve afectado en absoluto por las protestas. La negociación eso no va a provocar una alteración del proceso natural de reflexión sosegada de la negociación. Es decir, a nosotros no nos presiona ni nos marca el ritmo el calendario de protesta en absoluto. No solamente ha habido una reunión el día de ayer que fue interrumpida por la protesta llegamos varias reuniones previas varias reuniones y se harán las que haga falta en función del calendario que se acuerde entre trabajadores y la corporación y de luego las protestas absolutamente injustificadas porque a ver qué lógica tiene estar negociando y al mismo tiempo protestando protestando ¿por qué? Por lo que se prevé que se va a aprobar por lo que se prevé que va a ocurrir después de la negociación no tiene ninguna lógica y de luego las protestas no van a marcar ni el ritmo ni el contenido de la negociación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!